Yo no sé si usted por ser gobernador de Vargas es de los tiburones de la Guaira, yo soy de los Leones, pero la fanática de los tiburones seguramente tiene interés, y toda la fanática, incluso la de los Leones, porque seguramente cuando haya Juegos Caracas-La Guaira, pues la gente vendrá de Caracas a ver los Juegos aquí también, cuando los tiburones sean home club. ¿Cómo va la construcción del estadio de los tiburones? Bueno, muy bien. Yo diría que... ¿Para cuándo estará listo eso? Yo te puedo decir, el presidente Nicolás Maduro ofreció tres estadios, porque él quería aprovechar de darle esa fuerza al deporte. Bueno, yo creo que en el estado Vargas nosotros estamos construyendo el estadio de béisbol de los tiburones de la Guaira, gracias al apoyo de un gobierno de calle, cuando el presidente estuvo aquí, como gobierno de calle lo ofreció, y ahí está avanzando, caminando, pero la obra se está viendo que no se ha detenido, pues está cada día... ¿Hay alguna fecha estimada de culminación? Mira, yo te puedo decir que para la próxima temporada, el primer juego de los tiburones lo van a celebrar aquí.